Al asumir la presidencia de la nación, Néstor Kirchner encargó al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas la realización de una investigación sobre las necesidades edilicias de la ciencia en Argentina. El resultado fue alarmante, un déficit de 120.000 metros cuadrados. Luego de décadas de abandono, se producía un cambio. La ciencia dejaba de ser un gasto para transformarse en una inversión. Muy satisfechos con lo que hemos logrado. Lo que mostramos recién era una parte de nuestra acción, que es el plan de infraestructura. Hay también una información numérica que era muy poco amigable como para ser mostrada, pero que muestra de forma contundente el cambio que se ha producido a nivel cuantitativo, o sea, en cuanto a superficie construida, número de investigadores, cantidad de proyectos financiados. Y esa es una parte del cambio. La otra parte que me parece que es tanto más importante es el cambio que hemos logrado en la apreciación pública de la ciencia. Creo que hoy por hoy todo el mundo coincide en la importancia de apoyar a la ciencia, coincide con el rumbo que le hemos dado a la inversión en ciencia y tecnología en Argentina. Estamos viendo un creciente interés por las carreras científicas de los jóvenes. Con lo cual queremos que este objetivo de marcar un rumbo, más que haber llegado a una meta particular, siempre pensamos que lo que queríamos era iniciar un camino que sabemos que es de largo plazo, sabemos que no es fácil, pero que al final hay un país mejor, un país con mayor igualdad de oportunidades, con mayor empleo de calidad, con accesibilidad de todos a una mejor salud, a una mejor alimentación. Ese es un poco el rol que nos encargó la Presidenta cuando se creó el Ministerio y creemos humildemente que estamos cumpliendo adecuadamente con ese mandato. Todos los ministerios, en alguna mayor medida, han incorporado un área de investigación y de ciencia y tecnología. El caso de ARSAT es una muestra de eso y nos muestra no solo una meta alcanzada, sino un desafío futuro. Queremos que, como decía recién, podemos ser un país que sea un referente mundial en materia de innovación tecnológica. Que dé soluciones alternativas, tecnologías disruptivas, que pueda hacer cosas mejores a menor costo y con mayores prestaciones, basado en la creatividad que tenemos los argentinos. Esto me parece que es el nuevo país que se está gestando y que tiene que ver con tanto tiempo de democracia. Esto jamás hubiera ocurrido en un periodo de dictadura militar. Es el desarrollo científico y tecnológico una consecuencia de la libertad que plantea un sistema democrático de gobierno. El camino continúa, pero ya están sentadas las bases de una nueva infraestructura para la ciencia argentina.